Estamos haciendo una invitación muy especial a todos los propietarios de Caninos y Felinos para el próximo 18, 19 y 20 de octubre, donde la idea es hacer unas 600 cirugías, vamos a estar dos días en la zona urbana y un día en la zona rural, vuelvo y repito, son tres días, la idea todos los días es mínimo hacer 200 cirugías. Un programa de la Gobernación de Antioquia y de la Secretaría Seccional de Salud de Antioquia, donde las brigadas estarán a cargo de la Universidad de Antioquia y del CES. La invitación es para que inscriban sus mascotas, ¿dónde se pueden inscribir? En estos momentos en la UMATA, la Secretaría de Salud de acá del municipio, Michelle, el policía ambiental nos ha hecho un apoyo extraordinario, él también está haciendo inscripciones, Estela sonría, ella también nos está colaborando y yo también estoy haciendo las inscripciones. Es importante aclarar que todo es completamente gratuito y, a la hora de la inscripción, darán a conocer los requisitos que se exigen y garantizan que el animal sea apto para la operación. Yo considero que es demasiado importante, en esta última vacunación que tuvimos, nos dimos cuenta que aproximadamente casi el 60% de los animales de la zona urbana ya están esterilizados, entonces esto es un programa que se va a ver reflejado dentro de unos años, que la población o va a mermar o va a estar muy frenada.